¡Hola! ¡Muy buena gente! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a Sniper Elite 4! ¡Bienvenidos a todos, a todas! ¡Vamos a continuar con el otro nuevo episodio! ¡Vamos! ¡Continuar campaña! ¡Sí! ¡Continuamos chicos! ¡Que me está encantando la verdad chicos! ¡Está guapísimo! Pero hay que ir pillándole la mecánica y bueno, poco a poco ¡Bien! ¿Dónde nos quedamos? En la estación, ¿no? Creo Sí, vale ¿Este tenía algo? No lo sé No sé qué manda Pero bueno, da igual Vale, vamos a ver Aquí había alguien más, tío Yo no veo a nadie más, tío Vale Pues perfecto No veo a nadie Vale, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar a los... Eh Eh, vale, vale Vamos a eliminar Munición normal Esto me será muy, muy útil Vale, que he pillado Munición de... Sí, sí, pillamos munición aquí A man salva Vale Allí no hay nada, ¿no? Venga, vamos a mirar que hay por aquí Ya Anda, mira donde tenemos un... Vale, pues nos viene bien Vale, vale Pues venga, gente Vamos a... Uno fuera Otro fuera Esto sí que mola, tío Esto es lo que más mola Y... Nos queda uno Vamos Vamos, dámelo Venga ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Hala! Y se ha roto hasta el otro... El cacharro, tío Vale Se ha roto hasta... Eh... Vale Eso debería facilitar las cosas a la resistencia Bien Pues bien, gente Vámonos Vámonos A ver, vamos a mirar el mapa Estoy aquí ¿Qué tenemos que hacer más? A ver Destruye el cañón ferroviario Localiza y destruye el arsenal adicional Encuentra el alijo de munición y destruyelo ¿Qué es esto? ¿No? A ver Vamos A por esto, gente Vale Después del otro día Que estando ahí Poco a poco Y es que es lo que hay, gente Es que aquí no puedo ir Deprisa Y... Y estoy en mi modo de jugar ¿Sabéis? Que voy muy a lo loco Y mira, en cambio esto Este juego me está haciendo Ir más lentamente Por eso me está costando Más de lo normal Pero bueno Pero me está encantando La verdad Mira si mola mogollón, tío Eh, espérate A ver si va a haber gente por aquí Vamos a ir de pacito ya por aquí Vale Por aquí No veo a nadie Vamos así, tío Uh, allá hay mucha gente, tío Pero están todos marcados ¿Cómo es eso? ¿Dale? Francotirador Tenemos un francotirador, tío Aquí es muy... Muy mala posición, tío Tenemos a un tío de esos De la radio también Eh, eh, ahí hay gente, eh Allí hay gente, tío ¿Dónde están? No los veo Ahí hay uno Vale ¿No? Agáchate, agáchate Venga, hombre Avistado por jugador Vale, me ha visto el francotirador, ¿no? Joder, tío Esto de los botones todavía no me queda Fua, pero es que aquí no puedo A ver Agacha, agacha ¿Quién viene, tío? ¿Qué es eso? Es el francotirador, gente Vale, vamos a probar así El ajuste de alcanza 200 metros No, no lo veo claro, tío No lo veo claro Vamos mejor gente a matar No me gusta, ¿sabéis? Ahí, ahí no me va Vamos a matar a esta gente, tío Mira, ahí hay más A que tenga que tardar un poquito más, ¿sabéis? Pero, mira, ahí hay otro Vamos Vale, eso está por ahí detrás Buah, 70 metros Ahí hace ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, tío Me han visto desde aquí No puede ser, hombre Vamos Tenía que matar a ese primero Vamos a ver Que se mueve mucho Me cago en... Ahí estamos Buah, menos mal No, pero me han visto Me cago en 10 Lo he hecho después de... Vamos, vamos, vamos Vamos Es que, tío Se mueve mogollón el mando, colega Tengo cogido el de la play, ¿sabéis? Bueno, ya lo sabéis todos Y este se me mueve, mazo, macho, tío Hasta que me acostumbre Fua Vale Vale, pero venga No pasa nada Vale Vale, todo despejado Buah, mira La hemos perdido Pero bueno Ya vendrán más Hoy vamos a intentar Despejar toda esta zona Mira, mira, mira Ese es el francotirador, tío Tenemos que eliminarlo, ¿eh? Creo que está muy lejos, tío Y ahí no me gustaba Eso me está viendo, ¿eh? Yo creo, gente Eso que suena Eso me... Es que me ve, vamos Digo yo Qué cabrón Y se me va Hostias, hostias Tengo que eliminarlo Pero ya ¿Dónde estás? Francotirador De los huevos Nada, nada No me da tiempo, tío Joder Pues si me va a dar por culo, tío Vamos por aquí, chicos Ese camión lleva munición Debo detenerlo Vale, vale Aquí podría, quizá Es que no tenía un buen tiro allí, tío Por eso me he quitado, ¿sabéis? No tenía un buen tiro, tío ¿Dónde se ha metido? ¿Pero qué hace el francotirador? Hostia, que me voy a 300 metros, tú Vale, vale, vale Ahí tengo un buen Ahí sí que tendría un buen tiro, tío Vale Me cago en la madre He fallado, he fallado, gente He fallado Vale, no pasa nada No se han enterado Estaba silenciado Joder Tío Vamos a poner a 200 metros Qué cabrón Vamos Campeón Que te tengo en la mira Vamos Todo despejado Vale Vamos Y se mueve Qué perra es Ahí no tengo tiro, tío Ahí sí que no, gente Ahí no tengo tiro, tío Qué cabrón Qué cabrón Venga, vale Nada Vamos a esperar Esto es paciencia, tío No hay otra gente Tengo silenciadas Pero no las quiero usar ahora De momento Quiero guardármelas Quiero ahorrar balas Vamos Joder, tío Puto francotirador De los huevos Es de que Venga, va Que lo suyo es de aquí arriba Pero estos cabrones Se mueven continuamente Ala, venga No, si de todas formas El cabrón Se ha movido No sé yo Si le voy a dar desde aquí Está muy lejos, tío Eh, qué pasa Ah, no Son los otros Estoy moviendo yo Pero es que no, tío Es que ahí no puedo darle Qué perra, tío Muévete de ahí ¿Qué? ¡Toma! ¡Hostias! ¿No la han silenciado? No, no, no No la han silenciado Buah Es que lo hace muy poco, tío No la han silenciado Qué putada, tío Venga, vale Pues nada A ver si esperamos un poquillo Pero ya el francotirador Ha muerto Vale Ahí sería buena idea, eh Se me ha ido Se me ha ido, tío Y ahora se empiezan a mover Putada Cabo la madre Vamos a acercarnos un poquito más Vale, ahí estaría bien Buah, hay un barril No sé si disparar el barril, chicos Vamos, tío Vamos Se mueve muy perro Vamos ¡Ay, qué cabrón! Pero tú te crees Nada, nada Pero, tío Es que vaya tela Lo hace de aposta, tío Vale, venga No pasa nada Vamos a acercarnos otro poco más Pero qué perras Y qué Qué de todo, tío Te lo juro Vamos, gente Vamos por aquí A ver Qué hijo de perra Cuando iba Es que, vamos Ya lo habéis visto Es que son así, tío Te trolean Pero bien Mira el muy cabrón Vamos, tío Vamos, tío Si me la diera aquí Vamos Vamos Qué perra Venga Venga ya, tío Y se agacha Cuando Venga, hombre Tío Qué cabrón, tío Es que, madre mía De verdad Pero qué mala suerte Tengo yo en esto, tío Te lo juro Madre mía De verdad Colega Pero es que me están vacilando Se ha tenido que agachar el tío Cuando iba a disparar, tío Pero tú te crees, colega Madre mía Nos íbamos a ganar ya Que el Vamos Que nos íbamos a quedar en el paro ¿Sabéis? Que va Aquí no Se está en el cubierto, tío Joder Qué pena Qué pena Qué pena, tío De verdad, eh Vamos Tú te crees que voy a disparar Y se agache El hijo perra Qué cabrón es Venga, vale Tranquilízate Y venga Esto es así, tío No hay más Me hacen quedar mal Sé que saben que estoy grabando, tío Cuando estoy sin cámara Bueno, sin cámara Cuando estoy sin grabar Me sale a la perfección Pero vamos Siempre vendrá el típico listo Diciendo Sí, sí, ya, ya Mira, yo disparo Al barril Toma Le he matado Le he matado, gente Pues toma Campeón Pa' ti Me queda el otro, eh Te jodes, capullo ¿Y este qué ahora? Es que esa es muy buena zona ¿Sabéis? Si elimino ya este Ya vamos a ir eliminando Poco a poco a los otros ¿Dónde va? ¿Dónde va? Enemigo buscando Qué hijo de perra Pero no me ha visto, eh Lo que pasa es que ha visto Que ha explotado eso Desde ahí no le hago nada Si es que no le hago nada, tío Tengo que esperar Aquí al lado de un pino Madre mía Ahora sí Pero ya No lo tengo Venga, campeón Eso por vacilarme El otro se ha merecido lo suyo, tío Por hacerme quedar mal, tío Venga Vamos No le he dado No le he dado, no le he dado Vamos, tío Le he dado Disparo oído Venga, tío Pero si le he dado, colega Me están vacilando De verdad Me están vacilando, gente Vete, 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 vete Vete Venga, macho Esto es descomunal, eh Desangrando Desangrado Y eso Muerte de infantería Muerte Desangrado Todo despejado Es que le he dado Y se ha desangrado ¿Cómo va el tema? Pues puede ser, eh Hostia Es la primera vez que me pasa eso, tío Míralo, míralo Está muerto Está muerto Oh, hijo mío Que no estás corriendo la maratón Madre mía Este se cansa en nada, tío Eso porque fuma, ¿sabéis? Si no fumara No pasaría nada Míralo Dónde se ha quedado ¿Cómo se ha quedado este? A ver si tiene algo bueno Vale No tiene nada A ver qué hay por aquí Buah, este es un sitio cojonudo, tío Vale No sé qué me han dado Munición de escopeta ¿En serio? Vale, aquí tenemos Un coleccionable, ¿no? Bien Mi querido Wigerm Te escribo para darte Malas noticias Sobre tu hermano Joan Joan, yo iba a decir Como recordarás Nos informamos Nos informaron De que había sido destinado A la isla griega De Kiros Bajo el mando Bajo el mando Bajo el mando Del almirante Osler Bueno Pues resulta que hubo Un incidente Con unos insurgentes Enemigos Joan Luchó con valentía Pero el Pero el coraje No es suficiente Para lograr la victoria Tu padre está desolado Ante esta noticia Nuestro único consuelo Es que tú sigas Sigues bien Y que volverás sano Y salvo a nosotros Cuando hayamos ganado Esta guerra por la patria Tu madre Que te quiere Si pues Me parece a mi Que se ha quedado Con las ganas Tu hijo campeona Vale Vamos A ver aquí Vamos a ir marcando Vale Esto Un camión de depósito De combustible Ahí tenemos Es que se quedan Marcados Tío Por un lado Me viene bien Pero es muy raro ¿A cuánto están Tío? A 100 metros Vale Nada gente Despacito Este se me va Se me va Putada Vamos por allí Vamos por aquí Eh Aquí hay algo Vale Mira Se me ha ido ahora A ver si conseguimos Alguna silenciada No hay nada más Una En serio Una gente Me han dado Vale Vamos aquí Aquí parece un lugar Cojonudo Este ¿Dónde está? Que no le veo Está detrás de algo ¿No? Y ese se pira ahora Joder Esto va a ser jodido Pensaba que era buena zona Esta Pero no Se ha movido Toma ¿Me han escuchado? No 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 Oh sí 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 Me han escuchado Me cago en la mar Tío Venga Vamos por aquí Gente Al que tengo que matar Primero es al de la radio Eh También Ya lo tenía Qué putada Tío Buah 180 metros Vamos Tío Este Está sin marcar Qué raro Pues este va a ir Vamos Vale A ver si empiezan a mover Y ya me van a joder Cabrón 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 Qué cabrón Pero tío Increíble gente Pero de verdad Si le había dado Buah No me pasa Como el otro ¿Sabes? Ah Si ya no pueden ir Con su alma Vale Vamos aquí A ver si tengo Un buen tiro Es que están buscando Ahora Y Qué va tío Vamos a esperar Un poco Gente Tantos Escondiditos Madre mía Nada Nada Vale De la radio No lo veo Es que no lo veo Están detrás De estas cosas Y no lo veo Venga Vamos para allá A ver Vamos a matar Esos dos de allí Tío Parece uno Un oficial No lo veo Bien claro Tío Por aquí A ver Así ¿Dónde está? Ese no le No puede ser Buah Mira Tenía al otro ahí En tiro Me cago en la mano Por aquí viene otro Vamos a subir un poco La distancia A este si le tengo Me cago en su prima Ya se me va tío Pero no te vayas Pero no te vayas A este si le No me voy a poner de pies Tío Uy Ahí hay uno Pero está detrás De Que va No le veo No le pillo No le pillo No le pillo Nada 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 Gente Me cago en la mar Tío Me están vacilando Yo creo que en este juego Me vacilan Tío Te lo juro Vale Vamos a matar a estos dos Tío Bueno Hay otro ahí Vamos a ir limpiando esta zona Y a ver si podemos subir Por ahí arriba No le he dado ¿En serio? Pero tío ¿Pero qué me estáis contando? Bueno Pero si le dan Toda la chepa Colega Joder Esto ya es demasiado Te lo juro Y que no le he dado Dice Venga Hombre Madre mía Chavales Que se esconden Madre mía Madre mía Vamos a Tomar por culo esto Ya Explosión oída Me la suda A ver si se mueven Tío Para un lado Para otro A ver si hay que darle A 200 metros Tío Bueno Enemigo buscando Y del otro lado ¿Qué pasa? Ni nadie No, no Se ha quedado vacío Tío Nada Como están escondidos No puedo hacer nada Vaya tela ¿Dónde coño les doy? Coloca la carga Pone ahí Vamos Vamos por allí No lo veo aquí Bien claro Tío Le he disparado a uno Y no le he hecho nada El otro La radio La radio Ese va para allá Por aquí arriba Puede haber algo Interesante Pues hay una mierda Para mí Vale Por ahí no puedo subir Tío No Eso parece Parece que no Vale Aquí Aquí tengo un buen Tío Aquí sí Aquí sí Tío Vamos Venga 100 metros Venga A ver Si no se mueven Mucho En serio Tío Otra vez Gente Mira Yo ya no sé Qué hacer De verdad Otra vez Que he fallado Pero si le han dado Madre mía Pero qué pasa aquí Tío Si falla esto Más que una escopeta feria Me han cambiado el arma O qué pasa Tío Madre mía Nada gente A la cabeza Vamos a ir ahora Pero vamos Como le he visto Es que le he visto Claro Pero nada Ya lo habéis visto Que le he dado Y no le ha hecho nada ¿Sabéis? Es el hombre Lleva un chaleco Antibalas Tío Qué fuerte Tío Me parece Sí, sí Sí Te he dado a ti Campeón Se me va Se ha puesto Se ha puesto detrás Se ha puesto detrás De la piedra Pero cómo están Hijo de perra Buah Si lo que te digo Tío Hoy no quiere salir Nada bien No lo entiendo Tronco Mira Ahí hay otro Venga Uno facilito A ver si me lo da Vale Bien Se pira Tío Nada Hoy no Hoy están tontitos ¿Sabéis? Y allí Tenía que matar A ese también Joder Colega No sé No sé Tío Míralo Si le he dado Pero que te he dado Pero desgraciado Venga Hombre Pero macho Si la es posible Tío Madre mía Yo es que alucino De verdad Que alucino Tío Si les estoy pegando Le estoy pegando Le estoy tirando No la gente Nada eh No lo sé Que pasa ahora Tío Madre mía Vaya tela Vaya tela A ver si es que No sé tío Si llevo la misma No No es Es que no lo sé No sé que Ya pasa tío Enemigo buscando Eh Vale Menos mal Experiencia ganada Rango 10 Registro No sé qué Experiencia ganada No sé qué será eso Vale Uno me ha visto Se ha quedado como mosqueado Pero a ver si se le pasa a gente No es mal Tío Me digo buscando Y mato al otro tío Vaya tela Vale mía Vale 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 Se han enterado Pero nada Nada si es así Vale No me gustaría Pero Venga vale Lo vamos haciendo así tío Tranquilamente Si es que no lo entiendo Hay veces que les das tío Todo despejado Vale vamos Bien Vale vamos a ir avanzando un poco Tenemos allí a A varios Bien No le doy No le doy No Que cabrón Y empieza a caminar Cuando sale esto Macho No lo veo claro Allí tío A ver si hay alguien más Por allí Vale Ese se ha metido Dentro de la casa Pienso que se empiecen A recuperar A este si le podíamos dar Si se queda quieto ahí Pero va a ser que no Están todos tío Como buscando ahí Como desesperados Nada Y a ese de allí Que Este también Venga ya tío No tengo a nadie Joder Pero iros a la mierda Desgraciados Vamos aquí Un poco más para allá Cabo en la mar Gente Nada tío De verdad Que lo que no me pasa A mí No le pasa a nadie Eso está claro Este si se está Si se está Se quieto Es que ya no se Madre mía Está tequitecito Hombre Vale Pues mira De pie me pongo Ya está ¿Qué va? ¿Qué va? Se va gente Se va Se pira Ahí sería buena Qué cabrón Qué cabrón Qué Ah tomás Por culo ¿En serio? Otra vez me han oído Venga Pero tío Pero ir por ahí A la playa Chaval Vale Me la suda Me da igual Ahí parece Que ahí hay Como un generador ¿No? Buah Pues teníamos que ir para allá Vamos para allá chicos Eso parece chicos Que hay como un generador Tío A ver Eh Estaba mirando Que había un generador Tío ¿Qué pasa aquí? Vale Hay una caja fuerte Está tomada por culo El generador ¿No? Vale Pues nada A ver si desde aquí Lo hacemos mejor Buah Si aquí está Todo esto Mira Ahí hay uno Vamos tío Venga Vamos Vamos Venga tío Nada gente Verás Cuando me lo das Se pira Eres mío Vamos Venga Mal Otra vez Otra vez tío Pero venga Hombre Pero si estaba silenciado No me jodas Esto que es del progreso Nada Nada Vale Venga Seguimos Vale Lo bueno Lo bueno Es que no me ven Sabéis Oyen ruido Será cuando Les disparo Cuando acaba Eso Sabéis Tiene que ser eso Tío Porque no hay otra No puedo subirme Aquí al tren Es una putada Vale Vamos tío Que viene Que viene Que viene Que viene Vamos Tronco No 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 Bueno Me lo da ahora Venga ya Vete a la mierda Acojonante Tío De verdad Que sale Todo al revés Cuando está grabando Uno Que pasa Si si Parece ser que O me pongo yo Muy nervioso Que va a ser Lo más fácil Este está detrás De ahí No le puedo Disparar Este hijo De perra Viene por ahí Que va tío No Que no Que no Que se han pirado Todos tío Yo que se Gente Este viene por aquí Ahora No Está por el otro lado Pero venga Hombre Vale Madre mía Chicos Vamos para allá A ver Cinco munición Vale Ya si Ya se donde es Es por aquí A ver si tiene algo Eso es todo Vale Vamos A ver Sabéis consigo Que me voy a quedar así De pie Sabéis No creo que me vean Hacerte la distancia Y ¿Qué pasa ahí? Vamos ¡Hala tío! Pero venga Hombre Gacha Tío Vete a tomar Por ahí Me están vacilando En esta partida Que te cagas Tío Yo es que no lo veo No lo veo No lo veo bien Madre mía Madre mía Madre mía Que desastre Tío Que desastre Que cabrón Vamos Asoma Venga ya Tío Pero si Madre mía Vaya tela Vaya tela Te lo juro Madre mía Madre mía Quiero hacerlo Con todo Con las No las quiero usar Las silenciadas Buenas Normal tío Venga ya Hombre Ciéntrate Vale Está visto El cadáver Se agacha Como anda el otro Que le voy a disparar Y se agacha Tóca de los pies Tío Que cabrones Tío Son muy listos Vamos Tío Se está quedando loco Tío Vamos Se me pira Nah Es que Es que No puede ser Tío Cuando están Tienen que estar Parados Tío Y yo que sé Es muy Muy jodido Acertarles Cuando están Están caminando Pero como siempre Me tienen que joder Pues no saben Cómo hacerlo ¿Sabéis? Así que Vamos tío Nada Vamos a hacer esto Chicos Y vamos a ir Dejando el episodio El cabrón Detrás de ahí Tío Qué cabrón Qué cabrón Tenía que dar al tío ese Pero es que está detrás De una piedra Vamos Vamos Venga ya Tío Pero otra vez Pero venga Hombre ¿Qué pasa hoy? Joder La madre Que me paré Pero otra vez Colegas Sí, sí, sí Otra vez Madre mía Enemigo buscando Es que no da ni No da ni una Tío Esto yo no sé O está mal la dirección O qué pasa aquí No sé qué pasa tío Alguna habilidad Que no haya puesto O algo Me podéis dejar En los comentarios Lo agradecería Pero vamos Es que no lo entiendo Esto que pasa tío Espérate Vamos a probar Las silenciadas No A ver qué tal Funcionan Tío Es que no es normal Gente Hostia Hostia Que me han escuchado Esos No Van de puta madre Las silenciadas Lo que tienen Van de puta madre Se me va Se me va No Venga Recambia Y a este Le tengo ahí A tiro Vamos tío Que ha visto Cada haber encontrado ¿Dónde va? ¿Dónde va? Todo iluminado tío Vamos hombre Dámelo Macho Ahora se me pira De ahí Verás Fuera Fuera Vale gente Pues ya lo tenemos Todo limpito No nos falta Esos dos de allí A base de verme Bueno verme Escucharme los oídos Por no silenciarlos ¿Sabéis? Vamos por aquí Matamos a estos dos ¿Están muy lejos? Sí Un poquito lejos Sí Un poquito lejos Y un poco complicado Pero vamos a intentarlo ¿A cuánto está? Vale 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 Menos mal Es que hay veces que falla Y otras veces no ¿Sabéis? Esto es así tío Matamos a este también De paso Vale Se me ha puesto detrás Ahí parece que hay algo ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a intentar dar a esto Eso no es nada Venga ya tío Nah Ahí me he precipitado yo Ahí he tenido yo la culpa Vale Vamos No, no, no No voy a volver al mismo sitio Vamos a intentar ir por aquí Vale, vale Translíjate Tengo que ir buscando Toma, cambro Cabrón Toma, cabrón Vale Tú vas a ser mío también Uy, como suena eso Penséis mal, ¿eh? Vamos Nos queda finalizada Bravo, bravo Ya, es que ya que está aquí Pues ya le termino De matar Buah, por allí estoy viendo más Pero bueno, ahora vamos Venga, hombre Disparo en el estómago Pero tampoco lo silencia Porque no me ha dado tiempo Vale, vamos por aquí chicos Por aquí ya hemos hecho limpieza A ver A ver qué tenemos por aquí A ver ¿Tenemos alguna cosa? No tenemos nada más, ¿no? Aquí Colocar Debo alargarme Vámonos Vámonos corriendo Ya está Vale Bien Objeto opcional Completado Un buen trabajo Sin duda Sí, sí, sí Pero sin duda, tío Vamos a ver que hay una caja Una caja fuerte allí, chicos Pero nos hace falta La combinación, ¿no? A ver Colocion de escopeta, tío Mira, hemos conseguido Creo que ya cogí lo que era útil Ha sido cogeno, tío Eh, queda uno todavía allí, eh Y no está silenciado ni nada, tío Míralo, míralo, gente Anda Anda, chaval ¿Me vas a ver o qué? Vale, vale No se ha dado ni cuenta, ¿eh? Sí, sí se da cuenta, sí Qué capullo A ver Vamos por aquí A la ventana Se acabó tu vida Campeón Después por culo Que me habéis dado Vale, vamos a recoger esto ¿Qué es esto? Venganza 23 de junio de 1943 Creída Ica Espero que no Espero que no recibas esta carta Ya que espero que Os hayáis ido De Manheim Que estéis Ya en otra parte Los británicos No cesarán los bombardeos Hasta que hayan destruido Completamente nuestra bella ciudad En su Venganza Por lo que hicimos En Conventry Y Sound Tampón Algo así Y la cosa solo irá A peor Si la habéis decidido Quedaros por favor Os lo ruego Os ruego Que te cuides Mucho y que cuides A los niños No podría soportar Perderos A ninguno de vosotros Con cariño Detle Vale Bien Vamos a ver si podemos coger Esto después de lo que nos ha costado Sudor y lágrimas Tío Vale Unición Silenciada De pistola 8 Toma Ah pero es de pistola Ah pero es de pistola Perfecto tío Si señor A ver que tenemos otra carta Telegrama Pongan Vigilancia armada constante En el avión accidentado Stop La grabación Ha de dejarse En el cadáver del piloto Stop Andale Esto es como El espectro Gacher Bajo ninguna circunstancia Toquen la lata Que contiene Esta Grabación Stop Autoridad Warfare Vale Bien Los alemanes se idolatran a sí mismos Es una pena tener que decepcionarlos Y acabar con ellos Si Entonces cuantas tenemos Silenciadas tenemos 10 ya Vale Si pues nos han dado antes Bueno gente Pues vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao